A medida que se vacían los centros de salud y hospitales por temores de los pacientes a contraer coronavirus, se agravan las condiciones médicas. Cánceres que no se descubren, condiciones cardíacas que no se detectan, enfermedades sin tratamientos y terapias. Empeora la salud de miles de personas que temen ir a buscar servicios médicos. Además, ¿será el aeropuerto entrada imparable de contagiados con COVID-19 a la isla? Ponemos a prueba los sistemas de seguridad y de cotejo para detectar enfermos de COVID-19. ¿Serán efectivos? Esta es otra edición especial de Jay y sus rayos X. Bueno gente, fuimos al aeropuerto y vimos a ver si de verdad, de verdad, se está haciendo lo que alegadamente ellos dicen que hacen. Y digo, dicen que hacen, ¿verdad? Porque tuvimos que infiltrarnos ahí al aeropuerto a ver. Porque si ese es el foco de contaminación que está trayendo gente a Puerto Rico para los hospitales y demás, pues tenemos que ver si es verdad o no es verdad. Así que pendientes, ¿qué es lo que dijeron que iba a pasar en el aeropuerto? Que originalmente dijeron que la Guardia Nacional iba a tomar, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la temperatura? Después todo lo que dijeron. El contact tracing, que si una boleta, que si la información, que si dónde ibas a ir, que si todo, ¿verdad? ¿Estará pasando eso? Pendiente que esta noche nos infiltramos en el aeropuerto e investigamos. Pero antes, hablemos de salud. Ya sabemos que el temor al COVID ha vaciado hospitales en Puerto Rico. CDTs, consultorios médicos, centros de terapias en todo Puerto Rico. Pero sepa que esto se está convirtiendo en una cuestión de bomba de tiempo. Que amenaza con estallar de un momento a otro. Esta noche, miles de personas que nos están viendo pudieran estar padeciendo de algo, desalizando alguna condición, pero como no están dándose seguimiento a sus citas médicas y demás, no lo saben. Personas que han preferido aguantar dolor o molestia, y los médicos nos recalcan que esto está ocurriendo una y otra vez, que la gente llega allá cuando está bien mal. Pero la gente sigue sin querer ir por temor al COVID. Recordemos que cuando María, esto fue lo que causó la mayor cantidad de muertes, que la gente esperaba estar bien mal para entonces ir a tratarse. ¿Cuántos cánceres no se están diagnosticando a tiempo? ¿Cuántas condiciones cardíacas no se están tratando? ¿Cuántos diabéticos están ahora mismo sin cuidarse, sin protegerse? La cosa es seria, y nosotros hemos investigado a qué nivel pudiera estar llegando esto, porque María, de nuevo, eso fue lo que ocurrió, y los médicos nos advierten que eso pudiera estar ocurriendo ahora. ¿A qué nivel está la salud de Puerto Rico? La nueva realidad impuesta por el coronavirus ha dado paso al miedo al contagio. Ese temor a enfermar de COVID-19 ha sido responsable de una realidad tan peligrosa como el nuevo virus. La gente ha descuidado sus condiciones médicas, o peor aún, han decidido postergar recibir atención por una dolencia que podría ser fatal para su salud. Los temores a la pandemia ha alejado de manera dramática a cientos de miles de personas que en tiempos normales hubiesen ido a cualquier sala de emergencia a prevenir una posible amenaza para su salud. Esto, sin contar las enfermedades crónicas como la diabetes, cáncer, condiciones cardiovasculares o respiratorias. Y ahora estamos viendo que esos pacientes no están asistiendo a los hospitales, y yo he tenido la experiencia de tener pacientes que yo le pregunto, pero mire, tengo que hospitalizarlo porque usted tiene un fallo cardíaco, usted tiene una infusión pleural, necesitamos verlo en un hospital, necesita verlo en un cardiólogo en el hospital. Y me dicen, no, yo no voy a ir al hospital porque tengo miedo de contagiarme con el coronavirus. Y uno le explica, pero es que tu condición es todavía, es más fuerte, es peor. La consecuencia de no ir al hospital es que te contagie con el coronavirus. El paciente le tiene más miedo al coronavirus que lo que le tienen a su enfermedad crónica. Tengo un paciente que tenía lo que se llama una fibrilación atrial, y ese paciente, una arritmia cardíaca, y ese paciente le dio un fallo cardíaco y empezó a desarrollar agua en su pulmón, lo que se llama una infusión pleural. Yo le digo, mira, te tiene que ver un cardiólogo, te tenemos que dar, te tiene que dar la arritmica, te tiene que bajar esa frecuencia cardíaca para que entonces no, ¿verdad?, poder contrarrestar el fallo cardíaco que tiene. Y el paciente me dijo, mira, yo no voy a ir, de hecho, ese paciente lo llevamos al hospital. Y tan pronto entró allí, le entró un pánico porque había gente tosiendo, y se fue del hospital, no quiso tratamiento, y eso, pues yo lo llamé y le dije, mira, eso es peligroso. Y él me dijo, no, es que no quiero que me dé el coronavirus. Como este paciente, miles más han preferido pasar dolores y complicaciones de salud en sus casas, sin pensar qué riesgo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Máxima es cuando la gente todavía quizás entienda que la condición que tienen no es más peligrosa que el coronavirus, y ciertamente, oye, todos estamos expuestos al coronavirus, pero te tengo que decir, yo trabajo en hospital y te tengo que decir que los hospitales están súper preparados para atender a estos pacientes y separarlos del resto de la población, o sea, que ese miedo no lo deben tener. Además del efecto que tiene esto en la salud pública, hay otra realidad que viene como consecuencia a que la gente no vaya a los hospitales o sedetes privados. Médicos, enfermeras, tecnólogos radiológicos y otro personal de salud que están siendo despedidos o no están recibiendo sus pagas. Sin pacientes, ellos no pueden cobrar. Sí hemos tenido una pérdida, ¿verdad? Porque anteriormente veíamos 30, 20 pacientes, ahora mismo estamos viendo 4 hasta 3 pacientes por día en turno, y en ocasiones no vemos ninguno. Este, pues nos ha afectado en cuestión, ¿verdad? Lo que es económicamente. Nuestro equipo de investigación visitó uno de los 28 sedetes en toda la isla, cuyas salas de emergencias están vacías. En lugares en donde antes de la pandemia atendían hasta 55 pacientes por turno, ahora solo reciben hasta 6 pacientes. Durante nuestra visita, solo vimos a dos personas que solo fueron a realizarse la prueba del COVID-19. Muchos millones están hablando para pruebas, pero lo básico que somos los servicios primarios directos al paciente, ¿cómo vamos a proteger esos servicios? O sea, nosotros necesitamos poder tener un esquema y unos fondos específicos. El hospital pertenece al gobierno estatal. Nosotros somos una administración privada. Generamos de lo que hacemos, ¿verdad? Pues generamos el pago. Ellos sí nos tienen un subsidio del turno 11 a 7, que no lo cubre en totalidad el personal, pero nosotros entendemos que con el 502 que pertenece a los fondos estatales, que son fondos para emergencias, deben deactivarse y no esperar porque ya estamos en mayo y ya llevamos dos meses y medio. El doctor González se refiere a la resolución 502, aprobada en Cámara y Senado que asignaba unos 7.5 millones de dólares para ayudar a los CDTs durante esta crisis. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal detuvo la ayuda. Ahora se espera por una revisión de todas las partes para poder aprobar estos fondos que evitarían despidos y reducciones de servicios médicos a nivel de las comunidades en toda la isla. Durante la emergencia de María, pasaron una situación similar, en la que solo recibieron donaciones de medicamentos, pero nada en términos económicos. En María, muchas de las muertes que hubo en María no eran relacionadas con el huracán específicamente, eran relacionadas con pacientes que no acudieron adecuadamente a tiempo y después su salud deterioró y es más difícil poder recuperarlo. La condición cardíaca no va a parar, igual que el diabético. El diabético si está descompensado tiene que atender su azúcar, porque a lo mejor por el temor no va a morir de COVID, pero sí puede morir de la condición sistémica que tiene. Piensa usted, si en tiempos normales un dolor puede ser reflejo de un cáncer aún no detectado o una alta presión de una condición cardiovascular no descubierta o síntomas de una diabetes aún no diagnosticada. ¿Cómo sería en estos momentos en el que las personas subestiman condiciones médicas por temor al coronavirus? Que el paciente entienda que el coronavirus es una condición que no vamos a poder evitar, que es una condición que es un virus que va a tardar, que no hay tratamiento ahora mismo, que vamos a tener que mantener esta distancia y las mascarillas por mucho más tiempo, pero que los hospitales están preparados y que no por esta situación el paciente deje de buscar atención médica de su condición crónica. Si hay que tomar medidas en contra del virus, sí hay que tener el distanciamiento social y todas estas cosas que tenemos que utilizar, pero si uno se siente mal por cualquier otra razón, uno tiene que asistir a la sala de emergencia. Bueno, Chayna, tenemos bien poquito tiempo, pero queremos saber, francamente, o sea, tenemos nuestra investigación sobre el tema del aeropuerto y el contact tracing. Tenemos nuestra investigación sobre si el Departamento de la Familia repartió indebidamente y va a estar esta noche con nosotros la persona clave de esto, el Departamento de la Familia. Pero nada es más importante que esto, y por alguna razón, por más que lo hemos discutido, por más que se dice en los medios, todavía vemos casos de gente asmática que tiene una condición de asma severa, pero no va al hospital por temor al COVID y termina muriendo de asma. Y esto lo movemos, pero a niveles ridículos. ¿Qué tú encontraste en tu investigación? Sí, Jay, cierto es que en Puerto Rico nosotros tenemos unos enemigos silenciosos que atacan la salud de los puertorriqueños. Aquí nosotros tenemos un cuadro de enfermedades crónicas, para empezar, el cáncer, que es la primera causa de muerte. Aproximadamente 16.000 casos son diagnosticados con cáncer al año. Los doctores nos mencionaron que esto es bien, lo más importante aquí es que no se están haciendo cirugías electivas, como son las biopsias, y así, sin esas cirugías no se pueden detectar los cánceres. Perdóname, sé que estamos hablando de 4.000 cada trimestre, y llevamos básicamente a un trimestre sin hacer pruebas, así que tenemos 4.000 personas que potencialmente hubieran sido diagnosticadas de cáncer, que ahora mismo no saben que lo tienen, y por tanto no están atacándolo fuertemente. Correcto, y a eso hay que añadirle que hay personas que ya tienen cáncer y no están recibiendo su tratamiento. La enfermedad escala vascular es básicamente 324.000, que es muchísima gente. Sí, y esta es la segunda causa de muerte, por consiguiente, la tercera causa de muerte es la diabetes. Aquí se estima que sobre 60.000 personas tienen... 600.000. Perdóname, sí, 600.000 personas tienen diabetes, pero hay 400.000 personas que no se le han diagnosticado diabetes, porque no prosiguen a los tratamientos o a hacerse pruebas. Y los asmáticos en Puerto Rico son 4.000 de 30.000, pero además hay que decir que mucha gente tiene todas, y además una tasa de envejecientes de 60 años o más, de 850.000 personas en Puerto Rico. O sea, estamos hablando de 1 de cada 3 puertos rigueños. Así que, por favor, vamos a hablar del aeropuerto, del contact tracing, de la cantidad de pruebas, pero no se descuide de esto. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Y queríamos arrancar el programa, sabemos que esto lo han dicho 800.000 veces, pues está el 800.000 uno, porque francamente teníamos que hacer esto. Es demasiada la gente que se ha estado descuidando en este momento. Muchas gracias, Chaina Cabán Cortés. Bueno, la senadora Eveline Vázquez está en el ojo de una tormenta. Una investigación la señala por estar politiqueando con las ayudas para las víctimas de los temblores del área suroeste. Y no solo ella, también una candidata popular y el alcalde de Mayagüez. Esta noche, con nosotros en exclusiva, las funcionarias del departamento de la familia que despidieron por esa investigación y reaccionó al escándalo, ella. Dice, ¿de verdad estaba traqueteándose o no? Vamos a la entrevista. Pero antes, nos infiltramos en el aeropuerto, nos hicimos pasar por pasajeros. Tatiana Ortiz Ramírez fue allí, junto a nuestro equipo de investigación, y pusimos a prueba si funciona el sistema de coteo o de rastreo de casos de COVID-19. Antes, ve a telemundopr.com y dime si favoreces que la gobernadora firme el nuevo Código Civil aprobado por la legislatura. ¿Estás de acuerdo en que lo firme? Sí o no. Pendiente a los resultados al final de nuestro programa. En cuanto estalló la crisis del COVID, todos los ojos apuntaron hacia el aeropuerto, la puerta de entrada a Puerto Rico, donde llegan miles de personas a la isla. El gobierno prometió destacar allí todo un operativo para vigilar, de estar la entrada de posibles casos, etc. Inicia rastreo de los pasajeros, cuando salían del aeropuerto. Y nosotros queríamos ver, ¿de verdad se estaba haciendo eso de ir a la Guardia Nacional? ¿La Guardia Nacional ya estaba haciendo el contact tracing? No, porque ellos dijeron que era salud. Salud dice, no, pero era telemedic. No, pero no era telemedic, era salud. ¿Y quién diablos estaba haciendo el contact tracing? ¿Se estaba haciendo de verdad? Nuestra investigadora te tiene Ortiz Ramírez. Se infiltró y está en contra. Esta es la nueva realidad del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Atrás quedó la aglomeración de pasajeros de todas partes del mundo y las largas filas que daban vida a los puntos de control de seguridad antes de acceder a las puertas que conducían hacia los diferentes aviones. La reducción de pasajeros ha sido dramática, aproximadamente un 95%. A eso se añade que solo el 50% de las aerolíneas opera actualmente. Llueven las cancelaciones de vuelos. Sin duda, el aeropuerto es la parte más evidente para el que llega o para el que se va de que la isla está bajo la amenaza del COVID-19. Desde que comenzamos las operaciones en el aeropuerto para allá, para el 17 de marzo, diariamente se promediaban entre 12 a 14 mil pasajeros llegan diariamente a Puerto Rico. Eso fue lo que experimentamos en los primeros días. Empezamos a ver una disminución dramática. Llegó en un momento dado en las próximas semanas a 1.100 pasajeros por día. En las próximas semanas bajó de 400 a 600 pasajeros por día. En las últimas dos semanas hemos vuelto a ver un crecimiento nuevamente. La Guardia Nacional y el Departamento de Salud aunaron esfuerzos para detectar el virus entre los pasajeros que llegan a la isla. Sin embargo, la escasa información y la tardanza en la implementación de un sistema de rastreo de contactos en la isla llevó a nuestro equipo de investigación a poner a prueba cuán efectivo estaba haciendo el gobierno en vigilar la puerta por donde entran miles de personas al país. Para conocer de primera mano el proceso al que se expone un viajero al llegar a Puerto Rico, decidimos comprar pasajes para poder tener acceso a las áreas restringidas a viajeros. Al infiltrarnos, podíamos comprobar qué tipo de información es la que se le pide a los pasajeros al salir de sus aviones y si verdaderamente se monitorea a todo aquel que llega. Desafortunadamente, encontramos serias deficiencias. En el contact tracing donde tenemos que trabajar y este año puede ser COVID-19, el año que viene puede ser COVID-20. Hay que mejorar la operación y seguir hacia adelante. Una vez los pasajeros llegan al aeropuerto y se dirigen a recoger su equipaje, se supone que se hagan varias cosas. Número uno, que se le tome la temperatura. Número dos, que se le ofrezca realizarle una prueba de COVID-19, una prueba rápida. Y número tres, que se le tome información para el rastreo de contactos. Los pasajeros no están obligados a someterse a la prueba para detectar el COVID-19. Nosotros decidimos realizarnos la prueba serológica, que es la llamada prueba rápida. La misma es realizada por una compañía privada compuesta por tecnólogos médicos. Se han hecho unas 9.119 pruebas rápidas, de las cuales 264 han salido positivos, aproximadamente un 2, un 3%. Aparte de los pasajeros, también se le están haciendo pruebas rápidas a empleados del aeropuerto. También entendimos que había una necesidad de abrir las pruebas rápidas del aeropuerto para personal de primera respuesta, policía, bomberos, doctores, enfermeras. Luego se nos llenó este documento. Nunca se nos pidió información sobre el vuelo en que llegamos, de dónde vino, en qué sitios estuvimos en los pasados días antes de llegar a Puerto Rico y mucho menos en dónde nos estaríamos hospedando al salir del aeropuerto. Una vez obtuvimos los resultados de la prueba, que fueron negativos, y previo a la salida, se nos tomó la temperatura. Aunque el personal ubicado en estas mesas, se supone que obtuviera información más amplia de todos los pasajeros, al menos a nosotros, no se nos preguntó absolutamente nada. Tampoco se nos orientó sobre la cuarentena, que debe seguir todo viajero que llega a la isla, como aseguró la gobernadora, se estaría haciendo. ¿No la sentaron usted en una de las sillas a cogerle la información? No. Eso cogerá una llamada mía esta tarde porque ese no es el proceso. Tenían que haberle sentado en una silla, pedirle el ticket del vuelo y haber levantado. En la computadora está la información que le fue ciertamente un error que tenemos que corregir. No es el proceso establecido rutinaria. Aunque identificamos estas fallas en el proceso, el Departamento de Salud apuesta a su rastreo de contactos y a su sistema de vigilancia de casos positivos a prueba molecular, labores que la agencia hace por separado. Del aeropuerto se nos ha referido 10 casos, que a su vez, esos 10 casos, 2 no proveyeron información sobre contactos, 8 proveyeron información sobre contactos, y esos 8 me reportaron 30 contactos. ¿Cómo ustedes se aseguran de que estas personas a las que se les dice que hagan la cuarentena, todo viajero se les recomendó que hiciera cuarentena, ¿ustedes hay alguna forma de que se aseguren que la están haciendo, que se está cumpliendo? No, ahora mismo no hay manera de nosotros poder asegurar que la están cumpliendo. Una vez entonces obtenemos el resultado de esa prueba molecular, ya sea positiva o negativa, el Departamento de Salud adviene conocimiento y se comienza en aquellos casos donde el resultado es positivo, hacer una investigación de casos. ¿Cuándo ustedes comenzaron este sistema de vigilancia? El sistema de vigilancia se comenzó a finales de marzo. Mientras esto ocurre, la Guardia Nacional ya se prepara para una segunda ola de contagios. Primero que todo, debemos decirle que toda la grabación se hizo en un celular. Saludos a nuestro fotoperiodista, camarógrafo, compañero de trabajo, y en este caso, Iván López, ¿verdad? Ok, así que primero que todo eso. Lo segundo es que el vuelo se compró como para que iban a Fort Lordeo. Costó 33 dólares, por si acaso, cada uno de los pasajes. Tatiana, ¿qué encontramos entonces? Lo que se decía versus la realidad. Obviamente hay varios datos bien importantes que las personas deben saber. En un principio se estaba hablando si se iba a hacer este rastreo de contactos o monitoreo con todos los pasajeros que llegaran. Sin embargo, varios de los datos importantes son que no hay un sistema de vigilancia para todo el que llega al aeropuerto. Solamente es para los casos positivos a prueba molecular. Que voluntariamente se sometan a la prueba porque no se les obliga ni se les instruye para que lo hagan. Correcto. A las personas no se les está obligando y pudimos evidenciar que a nosotros por lo menos no se nos preguntó esa data. En estas mesas se supone, son unos estudiantes de medicina. Pero pregunta, pregunta, pregunta. Una cosa es que no se te obligue. Otra cosa, ¿se te orienta de que lo hagas? A todo el mundo que pasa por ahí se dice ¿Quieres hacerse la prueba molecular para el COVID o no? En términos de la prueba, la prueba rápida se te dice. A todo el mundo que tuviste allí se le dijo si quieres hacértelo, aquí estamos. Exactamente. Pero en cuanto al rastreo, pues a mí simplemente se me dijo que no. Que como me había hecho la prueba, no tenía que hacerlo. En las últimas dos semanas, esto también es bien importante, ha habido un aumento en la cantidad de viajeros que llegan a la isla. Así es que la... La gente ya está empezando a bajar la guardia y a volver a su vida. Eso es así. Según la Guardia Nacional, se han realizado 9.119 pruebas rápidas. De esas, 264 han arrojado positivo. Tres de cada cuatro casos positivos en la prueba rápida arroja negativo en la prueba molecular. Aún no se me dio una... No se me ha dado una cifra exacta de cuántas personas, pero sí la Guardia Nacional entiende que tres de cada cuatro positivos en la prueba rápida, pues, o sea, solo uno da positivo en la prueba molecular. Ok. Poco más de 70.000 pasajeros actualmente han llegado a la isla desde el 17 de marzo. Actualmente, el sistema de vigilancia de casos positivos monitorea 10 casos positivos, que eso lo pudimos observar en el reportaje, que fueron diagnosticados mediante prueba molecular. Estos fueron procedentes de cinco de Nueva York, tres de Boston, uno de Pensilvania, uno de Panamá, y a su vez se hizo el rastreo de contactos y se monitorean a cerca de 30 personas. Y, básicamente, esto fue lo que se nos dio. Estas dos hojas fueron las que se nos dieron. Aquí, con los síntomas, se me dijo si tenía alguno de estos síntomas que me comunicara a este número telefónico. Y aquí una hoja informativa sobre la prueba rápida del COVID-19, que fue la prueba que me hice. ¿Llamaste ese número? No, no he llamado. No tenía los síntomas. Cuando llames, vas a llevarte una sorpresa. Veremos a ver si te contestan. Porque yo he llamado. Y no. Pero nada, tenemos que ver. Quizás te contestan antes. Luego de la pausa, habla en exclusiva la funcionaria del Departamento de la Familia, que fue despedida esta tarde por una investigación que señala la senadora Evelyn Vásquez, que supuestamente usó ayudas para los temblores del área sur para su beneficio político. Veremos a ver qué nos dice esa funcionaria cuando regresemos a Pideway. Pero antes, quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si favoreces que la gobernadora firme o no el nuevo Código Civil, aprobado ya por la legislatura en Cámara y Senado. ¿Sí? ¿No? ¿Qué tú crees? Debe firmarlo. Pendiente los resultados de esta encuesta o pregunta al pueblo al final del programa. Pero antes, bueno, hay que empezar a explicar brevemente quién es Zulima Quiñones. Ella hasta hoy era la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, ADSEF. Hay que decir que el periódico Metro obtuvo información confidencial de un informe interno del Departamento de la Familia que ordenó la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar. Glorimar Andújar ordena hacer esa investigación donde se alegó que había un traqueteo con las ayudas del terremoto y que las ayudas del terremoto iban, se aguantaban hasta que no llegara la senadora Evelyn Vásquez principalmente y también el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, como ustedes saben, es muy cercano a la senadora, debo decir, Evelyn Vásquez y además la candidata representante del distrito de Mayagüez que por si acaso por primera vez el Partido Popular lo perdió en las pasadas elecciones con Mari Carmen Más que ganó el PNP en ese distrito. Yo no tengo el informe completo pero tengo partes del informe. Y en el informe se dicen varias cosas. Primero, por ejemplo, el director regional del Departamento de la Familia de Mayagüez dice que se recibieron unas 10 paletas de alimentos del ADCEF pero no se distribuyeron, no se podían utilizar o distribuyeron hasta que recibieron instrucciones o autorización de la administración. La licenciada Zulima Quiñones le dijo a fulana que no podían distribuir los alimentos hasta recibir instrucciones, que los alimentos iban a ser distribuidos a los residenciales Rupert, Carmen y Candelaria, que el administrador auxiliar en servicios operacionales de ADCEF, la señora fulana, indicó que la senadora Evelyn Vásquez iba a estar en la distribución que era una directriz de nivel central, que los empleados de la región se molestaron con la intervención de la senadora en la distribución y se retiraron. Luego llegó personal de la administración para corroborar en la distribución de alimentos. En otro momento, que la directora asociada de ADCEF en Mayagüez se comunicó con la licenciada Zulima Quiñones el 7 de enero y le indicó que le iba a entregar 10 paletas de alimentos para la región, que el chofer que trajo la mercancía le indicó que no se podía repartir hasta que la licenciada Zulima Quiñones tenía instrucciones y que no podían estar políticos en la distribución, que el día siguiente le indicaban que se van a distribuir los alimentos en Guánica y organizó el grupo de ADCEF en la región de Mayagüez. Pero entonces llegó a Guánica junto a su equipo de trabajo alrededor de las 9 de la mañana para distribuir los suministros. Se comunicó con la administradora de los servicios operacionales de ADCEF buscando instrucciones. Escuchen esto, gente. Llegaron a las 9 de la mañana. Esperaron hasta alrededor de las 3 de la tarde por instrucciones de dónde se iban a repartir los suministros y la escorta de la Guardia Nacional. Se comunicó con el chofer del camión quien le indicó que dieron instrucciones de moverse. La senadora de Belín Vázquez llegó al Coliseo de Guánica donde se encontraba la señora Fulana junto a su equipo de trabajo en la región e informó todos los presentes que iban a traer alimentos para repartir. Y por ahí sigue, gente. La historia básicamente es repetida porque tenemos unas cuantas páginas. La senadora llegó junto con empleados de la administración central de ADCEF en un camión identificado como del gobierno de Puerto Rico el cual estaba cargado a mitad con suministros de la ADCEF y que habían sobrado en otro lugar donde ya habían repartido. Entre miércoles o jueves la llamó Fulana y le indicó que iban a llegar unos camiones para distribuir alimentos en Mayagüez en los residenciales Carmen, Kennedy y Candelaria. Y por ahí sigue básicamente los camiones llegaron escoltados por la senadora Evelyn Vázquez y su esposo. Sus empleados junto a la supervisora Fulana se molestaron porque la senadora estaba dándole instrucciones y cambiando la logística establecida por ADCEF para repartir los suministros. La senadora quería repartir alimentos a personas de otros barrios y argumentaba que ella había hecho las gestiones para conseguir los alimentos en ADCEF. Ante la resistencia de los empleados a cambiar las instrucciones en la repartición de alimentos la senadora alegadamente manoteó a la supervisora del grupo en la cara y procedió a llamar directamente a la licenciada Surima Quiñones. La senadora luego de hablar por teléfono a la licenciada Surima Quiñones le pasó el teléfono a la señora Fulana quien habló con la licenciada y esta le colgó la llamada. Luego llegó el alcalde de Mayagüez junto con su ayudante Jocelyn Rodríguez dándole instrucciones al empleado de ADCEF de la región y de la oficina central. La señora Fulana se molestó por la situación y se comunicó con el señor Fulano su administrador de la ADCEF para darle la queja por la situación y solicitarle que le indicara a la senadora que se saliera del lugar y éste le respondió que no podía decirle que se saliera y entonces al lugar y esto es lo último llegaron dos o tres camiones y se repartieron los suministros residencial Kennedy y Candelaria. La senadora Evelyn Vázquez se trasladó con los camiones residencial Roosevelt. La señora Fulana cuestionó que la emergencia para repartición de alimentos estaba en Guánica y no en Mayagüez y por ahí siguen básicamente haciendo cuentos de cosas parecidas. Es bien raro que ocurra que alguien implicado en algo tan serio como politiquear con las ayudas y aguantar las ayudas hasta que no llegue Evelyn Vázquez y se cambie la ruta y demás esté tan dispuesta a darnos una entrevista. Surima Quiñones se comunicó con nosotros y nos dijo que quería dar la entrevista que ella quería explicar el asunto y demás y por eso yo le agradezco a ella porque eso es lo que esperamos que funcionarios públicos nos den la cara. Licenciada, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Jay. Muchas gracias por tenerme en su programa nuevamente. Sé que estuve recientemente con ustedes. Me gustaría para empezar ¿cómo usted llega a dirigir a ADCEF? Yo llego a dirigir a ADCEF porque la exsecretaria de familia que lo llamaron Duhar me puso de manera interina y posteriormente ya que el puesto requiere el aval del gobernador el gobernador me da el aval y entonces pues paso a ser empleada en propiedad como administradora de ADCEF. Lo que pasa es que a nosotros nos dicen que usted era del grupo de Elías Sánchez y que tenía la bendición de Elías Sánchez y demás y por eso es que llega allí y de Pérez Ubieta específicamente. ¿Eso no es verdad? No, eso no es verdad. Realmente la señora Gloria Marandújar me entrevistó para el puesto de directora legal y entonces por mi esmero una de las cosas que quiero señalar es que yo estuve tres meses en el COE cuando el huracán María dirigiendo precisamente las necesidades de los damnificados en ese momento. Pasa el huracán María me incluyen otras áreas adicionales a directora legal y posteriormente me ponen como administradora interina en ADCEF. Ok, importante. En esto que se alega esto ocurrió la senadora Evelyn Vázquez la llamaba a usted para decirle mira es que yo quiero ir por esta ruta no es que yo quiero hacer esto y le daba instrucción a los empleados de ADCEF o eso no pasó? No, mire eso no pasó primero que nada yo nunca he autorizado que nadie que nadie que no sea empleado de ADCEF de ninguna instrucción en ninguna distribución o ningún otro programa de lo que accede. Pero Evelyn Vázquez la llamaba o no la llamaba? Aunque no diera instrucciones la llamaba usted? Yo hablé ocasionalmente con él y siempre lo he dicho al igual que hablé con alcaldes y con otros representantes y senadores de hecho una de las agresiones que están haciendo en mi contra es precisamente Y es cierto que usted y perdón la interrumpa licenciada pero es para para plantear esto es cierto que una empleada que Evelyn Vázquez le dijo toma habla con ella y que esa persona usted le dio instrucciones de que le hiciera caso a Evelyn Vázquez No, jamás y nunca Evelyn Vázquez me pasó una empleada y mucho menos muchísimo menos o sea yo tengo cuna y soy una mujer responsable y con ética jamás le he colgado yo el teléfono a ninguna empleada ni ha dado instrucciones ni ha autorizado a Evelyn Vázquez ni a ninguna ¿Y por qué empleados dicen bajo juramento estas cosas? Usted fue la directora legal en algún momento dado así que usted sabe con el procedimiento ¿Por qué dirían bajo juramento varios empleados directores regionales y demás personas vinculadas al PNP dicen esto o sea esto no son los populares Bueno una de las cosas Jay es que de las cosas que me están alegando es que estoy beneficiando a los del partido nuevo progresista pero ciertamente el alcalde y hay otras personas que pertenecen a otros partidos que no son el PNP ciertamente y otra de las cosas que quiero aclarar es que la investigación desde ese momento ha tenido una serie de incongruencias razas o sea a mí me han violado el due process hasta el día de hoy yo me vine a dar conocimiento Usted se enteró hoy de que la habían sacado de la posición por los medios Jay yo me enteré hoy gracias a que me enviaron el artículo del periódico Metro y una de las cosas que quiero señalar es precisamente que yo quiero saber como tanto usted como Metro como estuven jugando pelotaduras han tenido extractos de un informe confidencial que se supone que lo tuviesen tres personas el informe el día de hoy gracias a lo que acabas de decir tengo una idea de lo que puede estar en el informe pero el día de hoy yo no lo he visto eso se supone que lo que se ha rumorado y le digo licenciada brevemente lo que se ha rumorado es que usted formaba parte del equipo de la gobernadora y cuando la sacaron en lo que se hacía la investigación desde Fortaleza llamaron directamente para decir que usted no la podían remover de su posición al punto de que sacaron votaron a la secretaria de la familia en lo que se hacía la investigación en vez de dejar que hiciera la investigación y demás y usted quedara suspendida en lo que se investigaba pues lo que hicieron fue votarla a ella para restituirle a usted en su posición porque usted supuestamente recogía endosos y demás para la gobernadora usted formó parte del equipo de la gobernadora y recogido de endosos o algo por el estilo yo no he recogido un solo endoso para la gobernadora nadie puede decir el contrario o sea nadie puede decirme que yo he recogido nada tampoco he recogido fondos no le he hecho fondraisers y nada por el estilo todo esto surge porque Gloria Marandújar quería sacarme del puesto como administradora de ATSED porque yo le detuve una mudanza que ella quería hacer que era contrario al buen uso de fondos públicos y le ponía en riesgo la salud de los dados de ATSED y por eso es que ella trató hasta que se inventó esta querella y me la erradicaron de manera anónima porque quien sea que erradicó la querella tampoco tuvo la deferencia ni la decencia de poner su nombre bajo la querella pero las personas bajo juramento dicen ahí personas que esto sí ocurría y que Evelyn Vásquez daba instrucciones y llamaba y le decía no por aquí no es es por acá porque políticamente por la razón que fuera ella quería ir por otra ruta y que usted accedía a esas peticiones usted lo niega yo lo niego eso no es correcto usted no fue entrevistada como parte de esta investigación usted no fue citada de ninguna forma para formar parte de esta investigación usted dirigió este proceso o sea usted fue la directora de división legal del departamento de las familias y usted lo conoce así que nunca la llamaron a usted para ser parte de eso en un momento un licenciado me hizo una entrevista yo le entregué varias de no las quería recibir eventualmente se les envié por mensaje de texto una serie de declaraciones juradas de las personas que estuvieron ahí incluyendo las dos personas que yo había delegado había delegado esos impactos de alimentos que salían en dos rutas diariamente adicional a esas dos personas hay dos personas adicionales con declaraciones juradas que la mía sería la quinta y la sexta que evidencian a mí que las personas que yo le delegué con conocimiento de la normativa federal que permita que estén los representantes los alcaldes los legisladores etcétera y otros programas del gobierno permite eso que estén presentes en esas distribuciones el problema no es que ellos estuvieran exacto el problema es que no se pueden ellos dirigir el proceso ni determinar las rutas quien determina las rutas es el departamento y que ellos no pueden determinar las rutas y demás pero bueno porque me hiciste la pregunta y no te la pude contestar es que relacionado a lo de la ex secretaria de familia en las vistas públicas que se han dado y ella hábilmente en la prensa estaba mezclando lo que es el centro de distribución de alimentos de Adsef versus los suministros del departamento de la familia hubo una confusión bien grande en ese momento en la cual ella mezcló por la negligencia de ella de no saber que tenía ella dentro de todos sus almacenes que si son suministros que necesitaban las personas como pampers como mamaderas de botellitas de nenes quizás de aseos personal esos suministros se desconocían al momento de ella salir de su puesto que es lo que había contrario al almacén de Adsef que es un centro de distribución activo que yo si tenía alimentario al día y tanto así que cuando yo entré en el puesto el almacén estaba vuelto un desastre que eso tenía gorgojos que los racks no estaban hábiles que podían causar accidentes entre un sinnúmero de señalamientos y yo con mucho esfuerzo puse ese almacén a correr debidamente ok pero esto no es una pregunta porque la fortaleza va a intervenir en defensa suya y votar a la secretaria de la familia que hasta ese momento que supiéramos no tenía ninguna rencilla con la gobernadora ni siquiera era parte del equipo de Pierluisi lo que expresó la fortaleza y lo que vi en prensa verdad ciertamente fue que Gloria Marandújar no pudo expresar lo que había en la situación con los suministros del departamento de la familia que son diferentes a los alimentos que tiene Adsev y han hecho una mezcla de ambas cosas pero la secretaria jura y perjura que la razón para sacarla fue porque como usted era cercana a la gobernadora pues había que sacarla a ella pedir sacarla a usted eso fue lo que provocó que fortaleza no 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 me saques a la mía vete tú eso no pasó bueno por lo menos la gobernadora no ha expresado eso la gobernadora no tiene una relación personal conmigo o sea la conozco al ser una compañera de gabinete o sea y ahora pues como gobernadora ni con su campaña usted no tiene relación alguna ni con la gobernadora ni la campaña de la gobernadora correcto yo no he hecho en prensa ha salido que yo he hecho donaciones que han hecho actividades en mi casa que han hecho actividades en la casa de mi madre y todo eso es falso y pueden buscar en el contrario no hay un centavo y tampoco yo he recolectado ningún endoso para ellos licenciada muchas gracias nosotros apreciamos el que alguien venga y nos llame y diga yo quiero estar en el programa es la directora es directora administradora cuando ustedes deseen le agradezco la oportunidad y aquí estaré siempre para contestar las preguntas muchas gracias gracias por eso quiere conocerlo regresamos en breve y le envío un saludo voy a verlo mañana a ver si es finito y nos metemos quedan dos minutos para que vaya a telemundopr.com y me diga si favoreces que la gobernadora firme o no el nuevo código civil ¿estás de acuerdo? sí o no ve a telemundopr.com resultados cuando regresemos y dijeron favorece usted que la gobernadora firme el nuevo código civil aprobado por la legislatura 90% dijo que no a nuestras enfermeras antes de terminar en el programa queremos darle nuestra más sincera felicitación un día como hoy hace 200 años exactamente nació la mujer que convirtió el día de las enfermeras en el día que es por sus cuidados con los pacientes en aquel caso los soldados los visitaba todas las noches la historia es larga está en mi Instagram jfonsecapr si quieren verla completa de cómo fue que ocurrió pero es un día bien importante en la humanidad que es la que básicamente han hecho tantos sacrificios por nosotros ese esfuerzo titánico que han hecho muchas veces ella misma padeciendo de condiciones de salud exponiéndose a condiciones y aún así siguen dando su trabajo son ustedes las que a la hora de la verdad hacen la diferencia en los hospitales los sedeteros consultorios los centros de cuido de parte del equipo de Jrayo X de Telemundo de Tónimos en la Televisión gracias a todas las enfermeras y enfermeros de Puerto Rico de verdad estamos muy orgullosos de ustedes gracias por lo que hacen por nosotros de verdad felicidades en su día y gobernadora páguenle la próxima de nosotros